¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigmund Pet. Hoy Lola nos invitó a que recorramos el Hostel Hamaca Paraguaya y que obtengamos imágenes de este hermosísimo lugar. Gracias Lola por invitarnos y hoy vamos a hablar de cómo Lola podría convivir tranquilamente en este hostel con un gato. A pesar de los mitos populares y de la creencia de que si bien pertenecen a diferentes naturalezas no pueden llevarse bien, los gatos y los perros pueden convivir de forma pacífica en el mismo hogar. Quédate con nosotros aquí en Sigmund Pet porque te vamos a contar las 5 razones o los 5 motivos, las 5 formas para que vos que estás ahí del otro lado aprendas cómo hacer que tu perro y tu gato se lleven bien. Lo primero que tenés que hacer para que tu perro y tu gato convivan de una forma pacífica es respetar la naturaleza de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que los perros están acostumbrados a vivir en manada y a tener cierta jerarquía en su grupo donde hay uno que es el que manda, que es el que guía. Los gatos, en cambio, son más independientes y lo único que necesitan es marcar su territorio. Por eso, los perros no deben invadir el territorio de los gatos y los gatos tienen que aprender a convivir con esta sensación de sociabilidad que tienen los perros. Si esto no sucede, los gatos y los perros pueden entrar en conflicto. Debemos aprender a respetar la jerarquía del perro en el hogar y también tenemos que hacer que nuestro gato pueda facilitar su territorialización dentro de nuestra casa para que ambas mascotas se lleven de lo mejor y nosotros como dueños podamos disfrutarlas. El paso número dos es presentar a los animales. No importa quién sea el nuevo en la casa, si el perro o el gato, lo que es importante es que el animal que está ya residiendo en el hogar esté comido, bebido y cansado después de haber tenido un largo paseo o un lindo momento de juego para que el nuevo animal, la nueva mascota, se sienta más segura. Otra cosa que hay que hacer también y en lo que nosotros como humanos solemos fallar en este aspecto es evitar la sobreexaltación al momento de introducir a la nueva mascota con la que ya está residiendo en nuestra casa. ¿Qué evitamos con esto? Que los perros se sientan excitados, se sientan impulsados y así también puedan disminuir su instinto de casa. Para presentar a tus mascotas es importante que cada uno tenga su correa puesta, ¿sí? Que no tengas al gato, por ejemplo, en el regazo y que antes de introducir al gato con el perro le cortes las uñas para evitar posibles arañazos. El tenerlos con correa cada uno va a permitir que cada uno se maneje en su espacio y a su vez se eviten peleas o se eviten encontronazos que eso sería lo que peor podría pasar dentro de nuestro hogar. Tenés que acercarlos poco a poco y dejar que se miren, que se sientan, que se huelan. Así los perros también logran conocerse y cada uno está en su propio territorio y no invade al territorio del otro. Si en el momento en el que se acercan vos ves que ambos reaccionan bien, reaccionan correctamente lo que podés hacer es dejarlos que se sigan conociendo y luego de esta actitud podés premiarlos a cada uno con la recompensa que más les guste. Si por el contrario vos ves que ambos reaccionan de una forma muy negativa, que el perro quiere gruñir al gato o el gato arañar al perro, tenés que separarlos automáticamente. Los llevas a cada uno a una habitación distinta, esperás que se tranquilicen y luego volvés a probar hasta que puedan conocerse realmente. El paso número 3 que tenés que hacer para que tus perros y tus gatos convivan de una forma pacífica es iniciar la convivencia desde la primera etapa de vida de cada uno. Tenés que incentivar la educación positiva desde el primer día en el que tu perro y tu gato se encuentran por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Lo que la domesticación también es muy importante y que tenés que educarlos para que ellos aprendan a convivir, aprendan a respetarse y aprendan también a no invadir el territorio de la otra mascota o animal. Lo mejor que podés hacer es incentivar a tu perro y a tu gato a que aprendan a cumplir y a respetar órdenes, aprendan a hacer juegos, aprendan a cumplir trucos, así para que cuando ellos hagan lo correcto vos puedas premiarlos con lo que a ellos más les gusta. El paso número 4 que tenés que hacer dentro de esta convivencia entre perros y gatos es darle la comida por separado. No debemos olvidar que los perros y los gatos son animales depredadores. Esto quiere decir que cualquier porción de comida puede desencadenar un conflicto entre ellos. Por eso lo que es más importante es que vos separes la comida de cada uno y le des justamente su alimento en habitaciones distintas. Esta actitud podés implementarla hasta que ellos aprendan a convivir, aprendan a aceptarse y luego cuando ya estén acostumbrados a la convivencia el uno con el otro ya podés darle la comida en el mismo lugar. Lo que también tenés que tener en cuenta es que jamás dejes que el perro o el gato se roben la comida mutuamente. Ambos tienen que aprender a respetar el espacio del otro y por lo tanto respetar también su comida. Lo último pero no menos importante que debes hacer es darle a cada uno su juguete. Los celos por tener un juguete pueden crear una situación de conflicto entre tu perro y tu gato. Por eso lo que te recomendamos es que cada uno tenga su juguete y ese juguete haga ruido, tenga colores, le llame la atención. En el caso de los perros son animales que son más sociales pero el juguete ayuda a que ellos tengan en cuenta que es su objeto, que ese objeto es de su pertenencia así ellos pueden sentirse más cómodos y más seguros. Con los gatos es distinto. Los gatos toman a su juguete como un elemento que les ayuda a amortiguar su instinto depredador y así crearle actitudes inofensivas. Acuérdate siempre de que cada uno tiene que tener su juguete y de que esos juguetes deben ser tanto del perro en su caso como el del gato en el caso del gato. No deben compartirse estos juguetes. Tengan en cuenta entonces todos estos aspectos que les dimos hoy aquí en Sigmund Pet para la convivencia entre un perro y un gato y para que esa convivencia sea pacífica, sea entretenida y nosotros como sus dueños podamos disfrutar de la presencia de ambos en el mismo lugar. Esto fue lo que preparamos para ustedes en el día de hoy aquí en Sigmund Pet. Quédense prendidos a American Animal Channel, el canal de tus mascotas y podés dejarnos tus preguntas, tus comentarios, tus inquietudes o tus sugerencias en nuestro canal. También podés seguirnos en las redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y por supuesto quedarte prendido ahí porque hay muchísimo más para vos. Chau, chau. Chau.